Yo voy a buscar la manera como yo entrar con ellos, o sea yo no tengo miedo, entonces este si algunos tienen miedo y algunos no se quieren arriesgar pues es pedo de ellos. El día de hoy en la casa de los famosos Lupillo Rivera se da cuenta que la verdad el cuarto tierra no confía en él y que sabe perfectamente que tres personas de ahí no meterían las manos por él y menciona hay que ser realistas Romé, sabemos que son tres personas las cuales no le importo a ese cuarto pero bueno quizás yo me adelanté por estar ideando una estrategia para poder utilizar a Cristina pero está bien, se ve que hay miedo y para qué darles desconfianza, mejor ponemos a Cristina con la realidad le decimos sabes que ellas desconfían de ti pues nosotros no vamos a tener nuestra distancia contigo no lo tomes a mal pero sabemos que lo harán, además de esto lo que Lupillo menciona ellos tienen miedo y yo no quiero utilizar a Dibaza para sacar a Dame, simplemente es el cómo se vería que lo hiciera ¿qué hubiera pasado si Maripilli hubiera estado en ese zoom y sacara a Bebeshita? para ella sería un golazo, estaría triunfando y todos los demás de aquí le tendrían miedo a Maripilli por sacar a Bebeshita y menciona ok pues si no se quiere meter yo voy a buscar la manera en que ellos me metan a mí para demostrar que si se puede y que no hay miedo, no hay que tenerle miedo a la vuelta Romé le dice pues es que el miedo es el instinto del ser humano para defenderse pero entiende muy bien la postura de Lupillo y menciona que al menos él si pondría las manos por Lupillo pero Lupillo le dice ok tú pero hay otras tres personas que no y hay que aceptar la realidad Romé es así pero bueno vamos a seguir con esto vamos a dejar en claro las cosas a Cristina y pues yo de momento si me sentí incómodo ayer por eso estaba aquí afuera bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos vemos en el próximo vídeo vamos a dejar en el próximo vídeo